Hey que tal a todos amigos coleccionistas como están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy como ya lo vieron todos ustedes aquí abajo en el título regresamos con una cacería más el día de hoy nos vamos a ir a Aurera y veremos si tal vez no encontramos algo chido ahí pues nos vamos a otro supermercado es temprano por la mañana así que pues vamos a probar si es que encontramos algo colgado si es que tal vez colgaron durante la noche o si es que colgaron ahorita temprano así que acompáñenme a esta aventura y cacería para ver que nos encontramos vayanle dando like a este vídeo y vayan suscribiéndose para más contenido como este mientras tanto acompáñenme de cacería bien ya estamos en mamá lucha o Aurera como sea que a ustedes les guste decirlo si nos vamos a ir luego luego aquí al pasillo de los juguetes para ver que nos encontramos si es que la suerte está de nuestro lado en esta ocasión si es que hemos sido bendecidos en esta mañana y pues de primera que podemos ver estoy viendo ya algunas cosas llamativas esta Mercedes me llamó la atención de primera mano pero bueno vamos a irnos primero a lo de Matchbox vamos a ver que sale por aquí que bueno es una sección más pequeña también aquí está lo de Maisto vamos a ver si encuentro algo por aquí miren que me encontré este Jetta el cual pues es una pieza muy buscada de esta marca de Maisto de hecho porque este como este Jetta más bien solo lo hace Maisto entonces como es un auto que es muy común de ver en la vida diaria pues es muy buscado y Maisto es quien lo hace de esta manera bueno este modelo de Jetta es la única marca que lo hace de Matchbox en realidad bueno me llamaba la atención algunos de estos 5 packs pero en realidad no hay nada de los básicos tampoco hay nada de Maisto pues hay una que otra pieza chida llamativa pero bueno me estaba viendo esta pequeña camionetita está el Jetta también entonces pues voy a irlo separando igual y me llevo los dos vamos a ver ahora si que me encuentro por acá que es lo que nos interesa ahí está el card de asada de Río Asada en paz descanse voy a ver primero igual estos 5 packs porque aquí mismo en este mismo regla nos encontramos la hace no mucho el 5 pack de Fast and Furious pero esta vez no hay nada y lo que si hay es este bellísimo Honda vean nada más una de las novedades de estas últimas cajas y la verdad es que está bien padre a mi me llama la atención un montón de esta clase de autos y pues ya me encontré este al menos voy a seguir buscando a ver si me encuentro algún otro por aquí otro Honda esta serie de Japan Imports la cual está muy padre en realidad tiene muy buenos autos la verdad es que si no la han checado échenle un ojo un Batimóvil también me encontré de estos cromados la verdad es que no me llaman tanto la atención pero lo voy a ir separando porque bueno es una de las buenas piezas que han salido al menos ahorita también está por aquí este Nissan GTR este color se ve bien rudo está bien padre ahí les va una toma pues un poco más amplia de lo que hay ahí chequenle que ustedes pueden ver y lo que vean pues ya saben váyanmelo dejando en los comentarios que piezas se llevarían ustedes de todas estas mientras tanto pues les sigo mostrando que más hay por aquí colgado ya me encontré por aquí este Toyota Supra 2020 mucho más futurista mucho más agresivo se ve de lo que habíamos visto en ocasiones pasadas por aquí también está este Chevelle también está padre un Muscle Car pues siempre es bueno en la colección voy a irlo dejando por acá la verdad es que hay buena selección de piezas no están tal vez las más llamativas pero hay buena selección vean nada más este Pontiac GTO está bien bonito me gustó mucho el color este azul intenso me llama mucho la atención lo voy a dejar por aquí ustedes ya vieron que hay dos entonces ahorita lo separo para ver si nos lo llevamos este Mazda Sabana también de la serie de Japan Imports les digo que hay muy buenas piezas en esa serie voy a ver qué más me encuentro por aquí abajo vamos a ver qué más hay ustedes les digo pueden irme dejando en los comentarios que ven por aquí este Camaro con tampos de Falcon la verdad es que también está bien llamativo y no soy tan fan de Camaro en realidad pero está padre entonces igual es un posible prospecto a llevárnoslo para los fans de los exóticos aquí hay un Koenigsen también me encontré este auto de estos son de los que crea Hot Wheels la verdad es que Hot Wheels ha lanzado buenos autos igual de sus propias creaciones y ahora sí vamos a revisar este car de asada el cual es un pequeño taco hecho vehículo por eso es que a nosotros los mexicanos nos gustó un montón porque pues de acá son los tacos los tacos de verdad a un Carbonator también que tengo ganas de comprarme un Carbonator para poder destapar ahí todo lo que vaya a tomarme ya ve que estos autos tienen doble función así que igual y después lo añado a la colección también me encontré esta esta motocicleta tipo cruz la es la 450HW está bien padre también voy a ver si me la llevo el custom bueno este el camino que es de la serie de Art Cars está padre el casting pero no me gustan los colores así que creo que lo voy a dejar este jaguar está bien bonito el color está muy elegante se ve muy padrotón ese ese jaguar y también vean por acá atrás escondidita estaba esta Dodge D100 esta si se va para la colección tiene un color mate azul muy bonito con todos los tampos del Team Hot Wheels entonces es una muy buena pieza que me voy a llevar a la colección ya estoy haciendo un montoncito algo amplio ahorita voy a ver cuáles si me llevo y cuáles no porque pues estoy nada más separando y separando carros pero pues no me voy a llevar todos así que ahorita voy a hacer una separación y vean por aquí me encontré a un muy buen amigo coleccionista el cual me preguntó si había encontrado batimóviles la verdad es que pues solo había encontrado ese cromado que les mencioné y pues se lo pasé a él para su colección y aquí él me empezó a platicar sobre los customs que hace la verdad fue una plática muy chida me gustó mucho que fue ahí de repente llegó me preguntó que si no había encontrado algún batimóvil me empezó a enseñar mucho su trabajo que ustedes están viendo en pantalla algunas creaciones que él mismo hacía algunas modificaciones la verdad es que se aventaba unos customs bastante llamativos muy padres el buen amigo Soka Flores me mencionó que se llamaba así que le mando un saludo y les voy dejando ahí en pantalla algunas fotos de sus customs que ha hecho entonces bueno aquí igual como me puse a platicar con él pues no estaba grabando sobre la cacería ahí compartíamos datos sobre algunas piezas y me contaba mucho sobre cómo toma las llantas de un auto y se las pone a otro cómo les mete gomas a algunos autos cómo es que les cambia color les pone interiores por ahí algunos un camión muy padre que me mencionó que la parte trasera de sus llantas les puso lo que era un cofre de un auto entonces les digo ingenio en su máxima expresión muy buena plática que me aventé con este amigo coleccionista ahí bueno en su celular me mostraron las fotos que ustedes están viendo de mejor manera ya que después pudimos ponernos en contacto y me facilito las fotos para que ustedes conocieran su trabajo y pues ya incluso después platicamos un poco sobre en algún momento grabar un video sobre sobre sus piezas tomarle mejores mejores tomas para todos ustedes así que si quisieran ver ese video ya saben háganmelo saber en los comentarios y dejen su valiosísimo like para saber que les gustaría ver algo sobre eso ustedes saben que yo no me dedico al custom porque pues no creo tener como igual no he tenido la práctica para poder hacerlo porque creo que obviamente vas mejorando con el tiempo yo la verdad es que nunca me he adentrado tanto a crear piezas de ese estilo y como se los llegué a mencionar en algún momento en instagram como se los mencioné en algunos videos aquí mi máximo respeto y admiración para aquellos amigos coleccionistas que tienen una creatividad increíble y que lo exponen en sus autos en sus creaciones que una idea que empieza en su cabeza y que no ha creado ninguna empresa pues la llevan a la realidad eso está bien bien padre eso es muy chido y pues por eso es que les muestro las fotos que él me presumía sobre su trabajo el cual me gustó un montón y es por eso que quise rescatar este pedacito del video para poderles mostrar sobre sobre su trabajo ya después pues él continuó su cacería también así que yo seguí buscando algunas piezas de esta sección que no había visto completamente y ya les muestro algunas de las que me encontré el Pontiac la Dodge de 100 la cual si está bien padre esa me gustó un montón la verdad ya estoy ansioso por abrirla y mostrárselos en mi Instagram así que vayan a seguirme para que no se pierdan el destape y las fotografías de esta bellísima pieza mientras tanto bueno veamos que más hay de este lado algunas creaciones todas esas autos ya tienen tiempo aquí en en esta tienda porque pues nadie se los lleva este lado es como el de los abandonados pero y miren por aquí también me encontré esta bonita pieza la cual parecía escondida este Mazda que es de la serie de Fenn and Now antes y ahora y está bonito el color ahí pueden ver igual les decía el amigo Soka siguió su su cacería él estaba en la parte de los Smashbox y los Maisto viendo que más encontraba para poder rifarse sus creaciones de custom bien padre todo eso por aquí me encontré este push de fórmula 1 muy padre también nos despedimos cuídate mucho hermano y les decía y chequen su trabajo está excelente y si les gustaría ver un video sobre sus creaciones y como es que él ha llevado la realidad pues ya saben váyanlo dejando en los comentarios y dejando su like mientras tanto pues yo sigo viendo que más me encuentro y igual es momento de ya ir decidiendo qué piezas me voy a llevar eso es algo que rescato mucho y que me encanta de no sólo las cacerías sino el coleccionismo en general todas estas experiencias que me ha dado y que son de lo más valioso que yo he podido encontrar en este bonito hobby y pues ahora sí les muestro lo que me encontré este Pontiac GTO en color azul es hermoso esta motocicla es de tipo cruz la 450 de Hot Wheels el car de asada el pequeño taco hecho vehículo me encontré ustedes ya no lo vieron pero me encontré este Camaro también excelente pieza muy bonito pero ya veremos si me lo llevo la Dodge de 100 que sí de plano esta sí me la voy a llevar está excelentemente bien esta pieza y sus colores el Jetta de Maestro este pequeñísimo Honda 600 de Hot Wheels también muy padre también me encontré este Honda Civic me encontré este pequeño Mustang en color morado estas piezas pues en realidad creo que no son tan llamativas este sí el Camaro de Falcon pero bueno les decía me llamó mucho la atención sus sus tampos estos otros dos la verdad es que ahí se colaron no sé por qué los agarré no me llamaron la atención mientras tanto pues voy a ir viendo si si sí me llevo todos o cuál de estos me llevo este Jaguar está bien padre también no sé ustedes pero tiene un color brillante en color negro bien bonito pero veamos cuál me voy a llevar este otro Mazda también está excelente muy buenas piezas les decía que ha sacado esta serie la Japan Imports este de plano sí me lo llevo el pequeño Honda voy a escoger unos 6 al menos el Jetta de plano también me lo llevo porque solo lo tengo en color azul la Dodge de 100 ya les decía de plano sí me la llevo el Pontiac GTO también no sé si llevarme este Mustang o llevarme la motocicleta así que me voy a decidir por la Cross y para tener bueno alguna moto ya en la colección porque tengo muy poquitas entonces quiero ir llenando esa parte también les decía no soy tan fan de Camaro así que no digo que sean malas piezas sin embargo yo no soy tan seguidor de la marca y de estos modelos así que me voy a decantar por uno que ya tiene tiempo que quiero y que pues como vuelo mexicano creo que debo de tener que es este car de asada del buen río asada así que me lo voy a llevar claro que sí para también mostrárselos ver a detalle este pequeño taquito ver qué tal está y pues bueno vamos a regresar ya estos autos a su lugar es una buena selección creo yo así que si llega algún coleccionista ahorita aquí a la tienda pues se va a encontrar buenas piezas aquí donde las estoy dejando colgadas no son piezas tan hypeadas pero que para un coleccionista son buenas así que vámonos ya estamos de vuelta amigos ustedes ya lo vieron durante el video durante esta cacería nos hemos encontrado seis muy buenas piezas en realidad y que pues les voy a mostrar de manera muy rápida para que veamos los resultados de esta cacería obviamente ustedes saben que estos autos todos estos autos los vamos a estar destapando liberando y obviamente revisando la más detalle lo más detalle posible en mi instagram si no me siguen está apareciendo ahora mismo aquí en pantalla para que vayan y me sigan y no se pierdan estos destapes tenemos una HW450D Hardwells que es esta motocicleta tipo cross este bellísimo custom 70 Honda N600 que está bien padre y también el Pontiac GTO que me gustó un montón 2006 Pontiac GTO y del otro lado nos encontramos un Jetta de Maisto los Jettas son algo buscados y por ahí en mi colección yo solamente lo tengo en color azul así que me encontré este en color rojo y pues no dudé en traérmelo a la colección también la Dodge D187 y el car de Asada este vehículo creación de el buen río Asada en paz descanse y que más allá de ser una pieza que tal vez tengo en conmemoración o en recuerdo de ese gran diseñador es un casting que me gustó mucho por el hecho de ser un taco entonces lo tenía que tener en la colección si o si había otras muy buenas piezas ustedes déjenme en los comentarios cual pieza se hubieran llevado me parece que encontramos con algo de suerte algo de fortuna y eso pues como yo se los he dicho es algo que es necesario siempre salir con buena actitud y positivismo para poder encontrar piezas como esta y pues de nueva cuenta déjenme ustedes en los comentarios que piezas se hubieran llevado de todas las que vimos durante esta cacería sin más ya saben que si les gustó este video vayan dejando su like y suscribiéndose en la parte de aquí abajo para más videos como este activen la campanita para que youtube les avise cuando haya un nuevo video en el canal y pues los dejo con estas piezas síganme en facebook síganme en instagram y ya lo saben si salen de cacería cuídense mucho les deseo el mayor de los éxitos sigan coleccionando y sigan haciendo lo que más les gusta nosotros nos vemos en la próxima muchas gracias chau